de reir y que disfrutes mi show con un programa diferente Ah, me tengo que agitar los sábados hoy y tengo que acasar esto Hemos sido, espérate, ahora Este es monto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que uno coge una velocidad tremenda y hace así y te deslizas por ahí para allá y vas a parar a una piscina que le ronca el mango y ahora Payo y Orihuela van a hacer el deslizamiento mejor que se ha hecho en este hotel así que sigan con nosotros para que vean el trayecto de la canal desde que nos montamos, desde que nos tiramos, en fin todo, síganos con esto me tiro que lo pague el canal voy creo que me voy a arrepentir me tiro me voy a tirar para ustedes nada más ok él se tira yo lo voy a cachar allá abajo que hubo el momento dale dale me toca chau 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 te prendo en España chiena chiena ahí va en todo tu chau 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 una de las atracciones más importantes que tiene este hotel hedonismo 2 son las ballenas durmientes de jamaica esto es una de las cosas más importantes que tenemos aquí y la podemos encontrar en aquella esquina a él no le importa estar en el lobby del hotel ni nada tiene el sueño y ahí mismo está rendido tal p ll Gracias por ver el video.